bueno partidita de voz contra pose deberíamos ganar fácil así que guay vengo a recordaros chavales sobre todo para los de youtube hace poco bueno hace poco ayer creo no sé cuándo veréis el vídeo creé la página de esta de nexus que es donde se compran las gemas de mighty bueno todo lo relacionado con el mighty eso es más de 1 y 2 evidentemente y básicamente tenéis el link en la descripción si entráis en la página podéis ver pues que podéis comprar varias cosas como por ejemplo bueno gema copac el founders pack los diferentes que hay y legacy pas también y evidentemente si lo compráis desde ahí el mismo precio y eso que si lo compraréis en otro lado simplemente que a mí me llega un porcentaje de lo que compráis de hecho hay 45 personas que ya han comprado porque me han llegado unos cuantos euros así que está del carajo muchas gracias por el apoyo y si vais a comprar algo relacionado con eso pues si lo hacéis desde mi link lo agradecería mucho lo tenía en la descripción para partidita con evo este tío está trippin la verdad se ha pillado la no me lo puedo creer se ha pillado la mierda esta para que cuando le meta a cc le quite menos o que o si no joder cuánto voy a comprarte a ti ya veremos ve añadiendo ceros me han parado estaba leyendo el chat no he visto que ha subido al 5 bueno hay que darle un poquillo de de ventaja siempre vamos a a ver si puedo hacer midcamps me piro con que empieza full bancroft y thorns vale oye valla o se ha medido el thorns no está subiéndose el 3 tengo que chilear un poco porque la ulti la va a tener si no ya perfecto la peor play de la historia y le sale bien le habéis tirado bien la ulti pero bueno un fortnite vamos a mir vamos a concentrarnos un poquillo que todavía me snowbolean espero que no venga con defensa full no creo porque se ha gastado pasta en el calis 0-2 no se viene para el video youtube se ve del carajo porque los ultimos games que he echado he ganado en 3 minutos así por lo menos hay un reto bueno defensa al 2 pues no le quito ni mierda a ti voy a crearle presión para el no se si lo puedo matar ha sido muy mala ulti quería crearle presión para esto pero ahora no se si el pavo va a tener la ulti o no para el red pensaba que iba a seguir para delante por eso he ultiado pensaba que iba a estar holeando el red y ya está un forge a la verdad estoy jugando como el culo se nota que es el primer game del día a ver si me concentro un poquillo no limpiar de un 1 está duro vamos a hacer vamos a hacer wave ¿puedo curar la torre? aunque no tenga la mierda esta no verdad no o sea es que no se por que coño sale esto aquí supongo que para el timing ¿no? porque para otra cosa ya me diría ¿para qué coño sirve? tener eso ahí de de decoración vale bueno a ver no me mata ni el coño voy a voy a vaquear ya por el genjis voy a hacerme el divina ahora luego me haré el tifón luego me haré un cronos y ya veremos que me hago después me sacan 1500 de pasta la verdad que el game está chungo pero bueno confío que todavía puedo ganar voy a vaquear 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 Están jodiendo a los putas arqueros. No creo que lo pueda matar, la verdad. Tío, contra el tío más malo del planeta. Estoy perdiendo, tío. Es que míralo, tío. Joder, qué malo es, tío. ¿Cuál es tu opinión sobre los peruanos como personas? A mí me cae muy bien, la verdad. Con muchos peruanos de renombre en mi streaming. Por eso la serie se llama así, no por nada. Vamos a pillar el red, supongo que estará up. A ver, sí que está bastante complicado el game. Porque el PAO va a venir... Ah, bueno, se ha pillado el Kronos. A ver si puedo hacer mid-cam rápido. Va, que hoy tengo ya para full Divina y para defender el Fire. Después de esta, güey. Bueno. Voy a dejar esto aquí Para defender rápido el fire Tengo full divine todavía El red A ver si worko Le pregunté a ti ¿Tienes el mejor player español? Y dijo que tú Hombre Me parecería un poco raro Que dijera otro Fuck Tendría que cortar ahí For sure el backer Él va a venir ahora muy fuerte No sé si va a tener La ulti antes que yo La verdad A ver si puedo Baitear un poquillo Lo suficiente Como para Blinkear fuera Vale Buen 3 Joder es que Que malo es Tío Mira donde tira Los putos unos Ni para youkear Ni nada Tío Es que por favor Dios mío De mi vida Tío Estoy desesperando Tío 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 Deje de linkear Las cuentas Ya con otra Cuenta De Steam Azpa Ay Encima Me ha matado Sin kraken Ni nada Ahora tiene Free Joder Me sube el dos De mierda Ahora tiene Free presión Para el fénix Vale Buen yuk Voy a ver si puedo Robar esto Tengo que perder Bien el fire Voy a pegarle Que si no activo El genjis Vale bien Salvamos Hemos recortado Mucho tiempo De fire Supongo que ya Ahora empezará A pegarle Esperemos que no me lo tire Bueno Bien Yo que se He llegado Al tifón No tiene el red Ahora tengo un poquillo De tiempo Para respirar A lo mejor Lo puedo matar Si no viene Con second relic Porque va a venir Con mi tema El dos Que va a dar Un poco igual Yo voy a tener Ulti La shard El pata En el thorns Lo voy a tener Que esquivar bien Con mi dos O el tres O algo así Y ya está A ver si puedo Pelear con esto Bien Lo he hecho perfecto Todo No sé si Podré tirar Esto Supongo que sí Vale bien Maqueo rápido Vamos a pillarnos El Kronos Habría que tener Cuidado Va a salvar Joder Tengo que tener Mucho cuidado Porque va a tener El Kraken For sure Hacerme esto Para tenerlo Porque seguramente No me dé Para el red Tiene blink Voy a ver Si puedo Supongo que estará En el fire Y alinkear Su tres O Pensaba que me iba A insta Kraken Una putada Pensaba que me iba A tirar insta Kraken Para pillarme Por sorpresa Pero Culpa mía Por Sobreestimar A mis rivales Supongo Ahora sí Que no le puedo Pegar Pero bueno Me voy a quedar Aquí para tocar Los huevos No sé Si lo puedo Matar Si le mantengo Bien la distancia Cuando tire El 2 Vale Bien Kiyo Vale Bueno Sin comentarios He visto He visto gente Con un mental Con un mental Malo Y luego está mi compa En fin Me sirve Me sirve Nos robamos 100 de elo Y un game Entretenido Digamos En fin Sin comentarios Que mal he jugado Dios mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina